Existe una realidad oculta detrás de las promociones turísticas y la propaganda. Una que solo conocemos los cubanos y los que han visitado Cuba y caminado por sus barrios marginales. Lejos de los hoteles. Y eso haremos hoy. Pasaremos de la parte turística a las calles donde se puede ver la vida cotidiana del cubano. Y luego a los lugares más pobres. El contraste que verán aquí se puede encontrar en cualquier localidad de Cuba. Pero quizás en Trinidad se hace notar más por la imagen que da su casco histórico y lo que encuentras una vez que sales de él. Vivir en esta parte de Trinidad tiene sus beneficios. Al ser la parte más turística, es la más arreglada, la más movida, la menos afectada por los apagones y la falta de agua. Y la de mejor desenvolvimiento económico por el turismo que suele venir a visitar esta zona. A lo lejos una fila para comprar parte de los pocos alimentos que se venden a través de la libreta de racionamiento. Las calles del casco histórico dejan ver algunas de las formas de ganarse la vida de los trinitarios. Vender escobas, la artesanía, el arte, el aguador, muy necesario en estos tiempos y ya verán por qué. El casco histórico de Trinidad distrae los sentidos. Ya no tan lleno de turistas como en años anteriores, para el pesar de los que viven de actividades como el arrendamiento de viviendas, los guías de turismo, músicos callejeros, la restauración y también el jineterismo, en sus diferentes variantes. Algunos ven en una relación con un extranjero o extranjera un escape a la realidad que se vive en Cuba, aunque sea por tres o cuatro días, el tiempo promedio que los visitantes vienen a Trinidad. La oferta en los restaurantes locales no llega a ser variada. Los trabajadores hacen lo que pueden con lo que les dan para trabajar, pero... Algo que les choca a los visitantes es llegar a un lugar para consumir y que te digan que están reservados. Dime que hay comida. ¿Hay comida? Ah, están reservados. Coño, padre. Sin embargo, el local está vacío. Malo para los ingresos del negocio, malo para las propinas de los trabajadores y malo para la imagen del negocio. ¿Pizza? ¿Y por qué te gusta comer pizza? ¿Por qué se cocina a altos grados y se mueren todas las bacterias? Sí, exacto. No lo manipulan tanto. Hasta ver tampoco. El precio del autobús que recorre Trinidad y llega hasta la playa subió de 120 pesos a 600. ¿Qué es lo que queda barato para el cubano de a pie? Hola, los museos. Buenos días. Una reflexión interesante es que Cuba Completa es un museo. Una foto del pasado. Una vieja maquillada. Con el potencial para convertirse en la princesa que una vez fue. Esa que añoran tanto los cubanos de adentro como los de afuera. Pero que necesita renovación en todos los aspectos. Trinidad distrae. Maravilla de lo lindo y cautiva a todo el que la visita. Lejos de esa trinidad de kumbancha y gozadera que a todos gusta y que la hace única, existe una trinidad diferente. Vamos a desplazarnos al parque central. Una zona menos turística para después adentrarnos en los barrios más pobres. De hace un tiempo para acá el pensamiento más recurrente en el cubano es ¿Qué cocino hoy? Ese pensamiento mantiene a la gente atado al presente y sin futuro. Cada nueva medida es más caótica que la anterior. El resultado es el hundimiento del valor del peso cubano y con él el poder adquisitivo de los salarios. Algunos afirman jocosamente que los billetes de la moneda nacional no sirven ni para el baño porque la tinta es de mala calidad y podría traer una infección. Hay problemas con el efectivo en los cajeros. La nueva política es la bancarización del país para disminuir el uso del efectivo. Incentivar el uso de los medios electrónicos para realizar los pagos en medio de severas condiciones energéticas y apagones. Algo que se debió considerar es que seguramente cuesta más imprimir el papel moneda que el valor que tiene. En un país que casi todo se paga en efectivo la falta de billetes afecta a los trabajadores. Algunos no han podido retirar sus salarios de los cajeros. Son de vital importancia los medicamentos que traen extranjeros y cubanos que viven en el exterior. Quienes no tengan esa ayuda deben madrugar aquí con la esperanza de que aparezca lo que necesitan. Si no, pagarlos en el mercado negro que hay de todo. Son muchos los que están el día entero en la calle. Pero aunque parezca que no, están resolviendo sus asuntos cotidianos. Y están conscientes de que se gana más en la calle que trabajando para el Estado. Es muy grande el deterioro de los servicios. Y si no hay clientes... ¿Ya nos están afectando el desayuno aquí? Hace rato, ¿eh? La gente en Trinidad tiene muchas afectaciones. Empezando por la escasez de agua. Las pipas de agua cuestan entre 3.000 y 6.000 pesos dependiendo de la zona. Un jubilado no puede pagar eso con su pensión de 1.800 pesos o 1.500. El dinero de la pensión a esos que han trabajado toda su vida se ha reducido a 6.12 dólares al mes. El equivalente a 3 libras de arroz y un pomo de aceite de soya. Las tiendas en moneda nacional solo ofrecen productos de calidad inferior a los que se venden en las tiendas en dólares. Y muy pocas cosas de primera necesidad. Para comprar comida hay que tener dólares o ir a las nuevas Mipime a pagarla a precios astronómicos. Ya las nuevas generaciones van entendiendo que gana más un guía de turismo, aunque viva de propinas, que un ingeniero. Sabia decisión. La vida es una sola y el tiempo corre. A ver, miren, rápido. Me cuento. Maíz. ¿La maíz no ríe? Pues bueno. Esos eran unos de los dulces que se venían siempre acá, el maíz. Yo tenía el dulce guayaba también. El dulce de coco. Todos estos dulces nos proponían mucho las milatas acá. Que en inglés, ¿no? Bueno, también el maíz, los tapales y todo. A ver, rápido. Lo que es la librería. Mira, muy pequeñita. Muy pequeñita, pero van a ver muchas literaturas que no se le venden en otro lugar. Hacia arriba, es muy turístico. Se venden muchos libros dedicados aquí a Fidel Castro, o a Chebada, o a algo que tenga que ver con la producción cubana. Yo trato de traerlo acá para ver otro tipo de literatura. Porque entonces esa parte política es no lo que vienen buscando ustedes. ¿Está bien? De literatura política están llenas las bibliotecas de Cuba. Lejos de venderse grandes obras literarias del pasado o actuales. Basta con decir que la obra literaria del escritor cubano más afamado de los últimos tiempos, Leonardo Padura, no se imprime en Cuba por falta de papel. Pelear, luchar, sinónimo de sobrevivir y tratar de salir adelante en Cuba. Y lo que pasa no solo nos afecta a nosotros. Algo de lo que se asombran los turistas es de la cantidad de animales domésticos en la calle. Todo lo que sucede también les afecta a ellos. Los veterinarios casi no tienen medicinas para los animales. Lejos de los lugares arreglados y bonitos para el turismo se ve la verdadera cara de un país. En los lugares más apartados, donde viven los más desfavorecidos. En barrios como La Pastora, el agua no entra todos los días. Un ejemplo extremo es el de la calle Huásima, donde el agua desde noviembre de 2022 ha entrado unas pocas veces. Excepto en los días de elecciones. No es muy común que las casas tengan gas de la calle para cocinar. Por lo general, todos tienen que comprar la balita del gas. La gestión en el mercado negro para obtener una llena cuesta entre 12.000 y 15.000 pesos cubanos. Todo en dependencia del estado en el que se encuentre. Y el estado es lo más importante. Entiéndase familia, que esto es una bomba dentro de la casa. Dichosos los que en este momento tan complejo que está pasando el país tienen un árbol frutal en el patio de sus casas. Lo poco que se encuentra en la calle hoy tiene un precio y mañana otro más alto. El abandono se manifiesta de muchas maneras. No solo en el estado de las calles, el estado de las viviendas, también se ven las caras de resignación de las personas. Las aptitudes. La manera de utilizar el tiempo. Una cosa lleva a la otra. Y así se cae en un círculo vicioso estimulado por un sistema improductivo que limita las ganancias y el crecimiento individual. El resultado es el éxodo de profesionales. Es la opción que todos toman ante las dificultades, donde no solo se incrementa la migración, también los problemas mentales, suicidios y la enfermedad del alcoholismo. Hoy en Cuba, más que la falta de comida, de agua, de electricidad, falta la esperanza. Esto se refleja en las calles vacías, producto del éxodo de la juventud. Ese éxodo que separa a las familias, que trae incertidumbre y sufrimiento permanente para los padres que ven marchar a sus hijos. Quienes viajamos por la isla buscando documentar las maravillas de un país que alguna vez fue próspero, vemos de primera mano el resultado de una serie de políticas fallidas. ¿Se ha tocado fondo en Cuba? Un indicador puede ser el incremento de la delincuencia. A mayor miseria, mayor delincuencia. La improvisación para resolver los problemas cotidianos denota el deterioro en la calidad de vida de los cubanos. Las inversiones, lejos de centrarse en esto último y en la agricultura, van hacia la construcción de hoteles. El resultado no se refleja en la economía de los cubanos. No mejora su calidad de vida. Y tampoco pueden acceder a estos. Esta es la otra cara de la vida en Cuba, la que conocemos bien nosotros los cubanos y quienes se aventuran a caminar más allá de los lugares turísticos y su mundo de fantasía. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te pareció informativo, déjame un like y compártelo con tus amigos y familiares. Si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete al canal y nos vemos pronto en otro video más.